El gobierno apoya la educación. En Japón, la educación primaria y secundaria no solo es obligatoria, sino que el gobierno japonés se encarga de que todos los alumnos asistan a la escuela. Por ello envía todos los documentos a las escuelas automáticamente, sin que los padres tengan que hacer largas filas o llenar formatos para conseguir un lugar para sus hijos. Así es, el gobierno hace los trámites directamente con la escuela. Además, meses antes de que un niño entre a clases, llega a su casa un documento donde enlistan las actividades y el calendario escolar. No importa si el maestro falta. A diferencia de otros países del mundo, cuando un maestro falta, en Japón los alumnos no hacen fiesta ni desorden, y mucho menos se van temprano a casa. Simplemente toman el control de la situación y dan la clase ellos mismos, tal y como lo oyes, ya que todos los alumnos tienen su programa de estudios y tareas a seguir al principio del ciclo escolar. Para ellos es un día como cualquier otro. Asimismo, la tarea en vacaciones es algo de lo más normal, razón por la que las escuelas nunca cierran. Esto por si algún alumno quiere visitar la biblioteca o bien, tomar cursos de regularización. No por nada son líderes en tecnología. Son independientes desde pequeños. Japón es de los países más pacíficos y con menos delincuencia del mundo. Por eso desde los 6 años, los pequeños caminan a la escuela sin la compañía de sus padres. Así es, muy temprano en las mañanas, todos los niños de primaria se reúnen para ir juntos hasta la escuela. Esto les enseña a los niños mayores sobre responsabilidad y cuidado hacia los más pequeños. Por eso en la sociedad japonesa, la honestidad y la ayuda al prójimo es algo que se ve todos los días. Todos limpian la escuela. En Japón no importa si eres alumno o maestro, aquí entre todos limpia los salones, pasillos e incluso los baños. Y no es porque las escuelas no tengan recursos para contratar conserjes o personal de limpieza, sino porque en esta cultura es muy importante enseñar a los pequeños a trabajar en equipo y ayudarse mutuamente. Y claro, también es una lección muy importante de humildad, pues así enseñan a los futuros profesionistas del país a respetar el trabajo de otros y también su propio esfuerzo. Pues si los pequeños invierten tanto tiempo en la limpieza, no querrán ensuciar ni hacer las famosas guerras de comida, ya que al final del día serán ellos quienes limpien todo el desastre. Respeto y modales antes que conocimiento. Es cierto que la educación comienza desde casa, y en Japón toman este dicho muy muy en serio, ya que los padres enseñan a sus hijos desde temprana edad a ser educados, considerados y respetuosos con los demás, sobre todo con sus abuelos y personas de la tercera edad. Esto como parte de la honra a su experiencia y sabiduría. Viven bajo el lema de modales antes que conocimiento. Por ello los exámenes no existen hasta que los niños entran al cuarto grado. Pues de acuerdo a los japoneses, el conocimiento no sirve de nada si no existen valores como la generosidad y el amor hacia los demás. Dejan a los niños ser niños. Los niños disfrutan del juego sin límites y sin obligaciones, para ayudarles a desarrollar su propia personalidad y simplemente dejarlos ser niños. Los padres son extremadamente pacientes y jamás les gritan o les pegan a sus hijos. Conforme van creciendo y van madurando, se les empiezan a dar más responsabilidades y se les enseña a cumplir ciertas reglas. Valoran mucho a su familia. Para los japoneses, el amor y unión familiar es indispensable. Es increíble lo mucho que los japoneses valoran a su familia. Para ellos es muy importante que haya una buena relación de amor, confianza y cariño entre las distintas generaciones. Desde los más pequeños hasta los abuelos y bisabuelos. De esa manera, se encargan de que las tradiciones no se pierdan. Para ellos, las personas de edad avanzada están llenas de sabiduría y por eso, son tratadas con mucho amor y respeto. Los pilares de la educación japonesa. En Japón existen tres principios fundamentales para la educación, conocimiento, moral y cuerpo. Esta es su filosofía de vida y se enseña en todas las escuelas. Pero, ¿qué significa? Es muy sencillo. Respeto y amor por la familia, honor por las tradiciones, cuidando hacia los animales y la naturaleza, pero también cuidado del cuerpo y la salud. Por ello, el deporte y la alimentación se considera tan importante en este país. El respeto a los maestros. Los maestros tienen el papel más importante en Japón, educar a los niños y jóvenes, quienes serán el futuro del país. Por esto son muy respetados y se consideran como miembros muy importantes de la sociedad. Por esta razón, el gobierno los prepara constantemente para que sean simplemente los mejores. Además que se les paga muy bien y tienen grandes beneficios. Los maestros japoneses jamás se manifiestan ni dejan a los chicos sin clases, pues eso sería fallar a sus alumnos y a su misión como educadores. Tienen una gran alimentación. Incluso en las escuelas públicas, los japoneses deben pagar al mes alrededor de 50 dólares o 800 pesos, nada más y nada menos que para la comida de los chicos. Se podría decir que a la hora del recreo es también una clase, pues su comida es preparada a diario por nutriólogos y médicos, no solo para que los pequeños aprendan a comer súper saludable, sino para que puedan obtener los nutrientes que necesitan para rendir más en la escuela. Y por cierto, aquí está totalmente prohibido llevar dinero a la escuela o cualquier comida chatarra, ya que su desarrollo y desempeño escolar depende de una alimentación balanceada. Por ello en Japón, la obesidad es prácticamente un mito urbano. Tan solo el 3.5% de los adultos padecen este terrible problema. Sin duda alguna, esta es una cultura que debería ser un ejemplo para el resto del mundo. Soy Víctor González.